Sí a lo importante y a lo valioso, no a lo que no lo es, al resentimiento, no a lo que se puede dejar apartado porque no es fundamental ni relevante en nuestras vidas. Nos lo va a explicar nuestro experto, Lucas Burgueño, psicólogo experto precisamente en la gestión del estrés. Bienvenido, Lucas, qué importante es saber decir no a lo que hay que decir no y quedarnos con lo realmente fundamental. Fundamentalmente es una habilidad básica en la vida si queremos tener una vida de calidad, porque tenemos tantos estímulos, tantas ofertas, tantas posibilidades que se abren ahí delante, que poder saber decir no, que además hoy vamos a dar una vuelta a esto, vamos incluso a simplificarlo, ni siquiera va a hacer falta decir no. ¿Ah, sí? Sí, pero vamos a conseguirlo. Ah, qué bien, ya me estás a mí... me gusta, me gusta. Porque el punto fundamental que vamos a ver es, fíjate, muchas veces las personas cuando no dicen no o cuando le dicen que sí a todo y no priorizan, acaba generando un ruido vital, es como muchísimo bombardeo de información, mucho ruido vital y es esta sensación de que estoy metido en muchísimas cosas, pero no son valiosas, no son importantes para mí. Y si hemos visto en otras secciones sobre el ruido mental, cuando hablábamos de la rumiación, de la vaca, aquí nos vamos a tener que preguntar qué queremos ser, si animales rumiantes como vacas o rinocerontes que se enfocan en aquello que sí que quieren conseguir. Porque paradójicamente, cuando decimos que sí a algo que queríamos decir que no, no sé si te ha pasado aquí alguna vez, a mí me ha pasado, y te quedas diciendo, tenía que... Tenía que, por qué no, tal... Esa rumiación, es otro tipo de rumiación. Mal, mal. Entonces, lo que vamos a ver hoy es cómo decir que no a esas cosas que no son importantes, que nos genera resentimiento, nos genera malestar a largo plazo, y cómo decirle que sí a aquello que es importante o que es valioso. Porque, por ejemplo, ahora, la declaración de la renta quizá no es muy importante para ti, pero es valioso hacerla si no quieres acabar con... Claro, es fundamental, es fundamental, hay que hacerla, hay que hacerla. Bueno, pues vamos a ir viendo cómo conseguir el sí para lo importante y el no para lo que no lo es. El punto fundamental que vamos a ver, en la siguiente diapositiva lo tenemos, es volcar toda esa información que está en nuestra cabeza, volcarla en un papel. Porque muchas veces tenemos mucho ruido vital aquí dentro, y la idea es poder focalizarlo todo eso en un papel, en una hoja, y volcar todo aquello que está en mi vida en este momento. Entonces, lo que vamos a aplicar es el filtro E2M. Si te preocupas más por el filtro que pones en Instagram, que por el filtro que pones en tu vida, las cosas que haces, pues tenemos un problema. Sí. Tenemos un problema. Entonces, ¿qué filtro vamos a utilizar? Vamos a utilizar el filtro E2M para filtrar en nuestra vida aquellas cosas que son realmente importantes y quitar el ruido vital. Entonces, como decía en la siguiente diapositiva, vamos a ver que empezamos volcando todo eso que está en tu cabeza, planes pendientes, tu sueño de vida, lo que te gustaría hacer dentro de 10 años, puedes volcarlo todo, hasta la lista de la compra. Pero sácalo de tu cabeza para disminuir todo ese ruido interno. Y una vez que tienes esta lista, simplemente la dejas ahí. Eso me gusta. Para que no te aturulle la cabeza, es bueno plasmarlo en una hoja, porque como que descansa. Descansa. Esa presión de... Tú ten en cuenta que cuando tú escribes, ordenas la información cognitiva. Los pensamientos pueden saltar de uno a otro, de uno a otro. Y sin embargo, escribir es pensar. Escribir afina mucho el pensamiento. Escribir afina mucho el pensamiento. Qué interesante lo que es. Y la palabra después, claro. Pero empecemos por escribirlo. Venga, vamos a escribir. Y aquí es donde empezamos a aplicar nuestro filtro E2M. El primer paso va a ser esa primera pregunta. La E2M es un acrónimo de los tres pasitos que vamos a dar hoy. La primera sería si está en mi mano. Muchas veces nos preocupamos, rumiamos, anticipamos por cosas que no están en mi mano. Es como si nos preguntamos, ¿está en mi mano aprobar un examen? Pues fíjate, incluso eso no está en tu mano. Lo que está en tu mano son las cuatro horas al día que tienes que estudiar para acercarte a ese objetivo. Pero luego hay un profesor o hay una evaluación externa que no depende de ti. Cuando nosotros nos enfocamos, encontramos que esas personas que piensan de esa manera y que se enfocan en eso, son las que más rápido avanzan y menos estrescienten. Es decir, las que se ponen a trabajar sobre lo que quieren conseguir, pero que descansan sobre lo que va a ocurrir al final. Exactamente. O sea, no piensan que depende de ellos el 100% de las cosas. Porque el 100% de todos los resultados a ti te ocurrirá en el programa, el 100% de este programa no depende solo de ti. Bueno, y en un programa en directo, Lucas, ni hace cuento. Yo soy ya, lo abandoné hace tiempo. El resultado final no se sabe, se sabe cómo se empieza, no cómo se acaba. Entonces, si tú te enfocas toda esa energía que tú tienes en lo que sí que está bajo tu control, o en modificar esto, modificar aquello, pero donde acaban esos sí los nuestros, acaba nuestro poder. Entonces, ahí es el primer filtro que vamos a aplicar. Todo lo que está en esa lista, que no depende de ti, o lo tachas, o lo reformulas en términos que sí que dependan de ti. Pasamos al siguiente punto. Pasamos al siguiente. ¿Qué vas a hacer en los próximos dos meses? No sé si te ha pasado, pero la vida, a mí me ha pasado, la vida te puede cambiar en un día y en un segundo a veces. ¿Tú lo has experimentado? Sí. O sea, un imprevisto que dices, tengo que reconfigurar todos mis objetivos. Profesionales, personales, relacionales, con las amistades. Y a veces, vivimos mucho en el futuro. Entonces, el filtro de 2me, no estoy en contra de que planifiquemos a largo plazo, pero sí estoy en contra de que soñemos despiertos. Entonces, todo lo que esté en la lista, tienes que, si puedes hacerlo en dos meses, bien. Si no, tachalo. O mi tercera opción es reformularlo en términos de que puedas hacer algo al respecto en estos dos meses. Si no puedes hacer ninguna de esas dos, ninguna de esas tres, ponlo para revisarlo dentro de dos meses. De forma que, oye, quizá ahora no me puedo encargar de esto, pero dentro de dos meses lo vuelvo a ver. Sí, se puede poner un post-it, ¿no? Ahí, relegadito, para retomarlo. Eso es. De forma que no estés todos estos dos meses rumiando sobre eso. Venga, venga, venga. Porque lo tengo que hacer y no lo tengo que hacer. Sin embargo, descansas cognitivamente, reduces tu estrés y dentro de dos meses lo vuelves a revisar. Está bien, está bien. Déjalo ahí aparcadito y lo retomamos. O sea, que hay que apuntar en esa lista, sobre todo, cuestiones que en dos meses puedas ir. Eso es. O filtrarlo de esa forma que tú vayas a poder abordarlo en dos meses y enfocarte en el siguiente pasito. Volviendo otra vez a retomarlo de apuntarlo suficientemente bajo. Pues, oye, quizá yo quiero vivir en Madagascar, pero el primer paso igual... Así para dentro de tres semanas no lo veo muy fácil. No lo voy a conseguir. Pero igual empezar a montar un sistema de ahorro que me permita en un futuro jubilarme allí, pues podría ser. Y eso sí que podemos conectarlo con el día a día de hoy. Perfecto. ¿Es valioso o importante? Tercera parte del filtro de OSME. Cuando ya hemos dado cuenta de que está en nuestra mano, cuando he dado cuenta de que puedo hacer algo al respecto en los próximos dos meses... Sí. ...tengo que ver esta palabra tan famosa ahora que es el postureo. ¿Esto es postureo en mi vida o no es postureo? Si yo veo que algo es postureo en mi vida y estoy yendo a ese sitio por compromiso y puramente por compromiso. Entonces, estoy yendo a este otro sitio por quedar bien. Todos tenemos unas relaciones sociales, hay que ser recíproco en muchas cuestiones y vamos a sitios a veces que no nos apetece. Y eso es importante también. No estoy diciendo que eso no hay que hacerlo. Sí. Pero hay contextos en los que hay momentos en que dices, yo aquí sobro totalmente, ni aporto nada, ni recibo nada, ni... Entonces, si algo no es valioso o importante, pues tenemos que decidir si queremos seguir con el postureo o si queremos dedicar ese tiempo para algo más valioso o más importante. Oye, cuando tú haces esta última pregunta a tus pacientes, ¿qué te sueles encontrar? ¿Que te responden afirmativamente o negativamente? Es decir, la gente sabe decir, bueno, pues no porque es postureo y no me llena y no consigo nada ni tampoco aporto nada. O lo contrario. Pues lo empiezan a pensar, que ya es una cosa que me interesa mucho. El filtro de 2M es como... me interesa mucho más el proceso otra vez que el resultado, porque es como que empezamos a entrenar a la cabeza a pensar de esta forma. Y ya empiezan a cuestionarse, oye, pues igual eso que tengo ahí como esa piedra todos los jueves a las 8 de la noche, que es un compromiso y siempre voy y siempre vuelvo de mal humor, no me aporta nada. Pues ya se empiezan a pensar que igual ese tiempo lo pueden dedicar a otra cosa. De forma que va a ser mucho más fácil después en nuestra vida decir no a otras cosas, porque el filtro de 2M lo que nos permite es priorizar lo realmente importante. Y no solo eso, sino que yo cuando tengo toda esa lista y veo qué ha quedado ahí, puedo empezar a hacer un esquema por áreas vitales. Trabajo, familia, pareja, dinero, ocio, salud, estudio. Y ver si quizá lo que hay en mi lista es todo de trabajo. Porque si todo es de trabajo, tenemos un problema. Oye, qué interesante. Si todo es de ocio, tenemos un problema. Claro, cuando lo vemos plasmado, que no es lo mismo de la cabeza. Es un deber que vamos a hacer, a cumplir todos. Cuando lo vemos ahí escrito y te das cuenta que a lo mejor el 90% de tu lista es para el trabajo, o es para el dinero, o es para la familia. O sea, cada uno tendrá sus prioridades. Exacto. Te percatas dónde focalizas. Y ese darse cuenta ya para mí es lo más valioso, porque empezamos a tomar las riendas de dónde estamos poniendo el foco en nuestra vida. Y muchas veces gestionar el estrés es una cuestión de equilibrio, de balance. Balance entre trabajo, pareja y amigos. Balance entre... La idea es tomar más control sobre eso. La persona que tiene control sobre sus decisiones, sobre su vida, y consigue ser más feliz que la media, es porque prorratea adecuadamente todas las parcelas de su vida. Digamos que efectivamente saca un aprobado en todas ellas, no un cum laude en todas, ¿vale? Sino con un aprobado en todas sería suficiente, porque estaríamos hablando de que estamos regando por igual las diferentes macetas que componen nuestra vida. Esto de los huevos en distintas cestas. Exactamente. Total, es así. Por ejemplo, ¿no? Esos refénes de la abuela. Es así. Qué interesante, qué interesante. Pasa a la acción, revisa cada 15 días. Eso es. Tenemos dos pasos ya una vez que hemos acabado esa lista, que es lo que no queda en la lista, descartarlo. Si tenemos que informar a alguien de que vamos a dejar de hacer algo, si tenemos que negociar alguna cuestión con algún colega, trabajo, familia. Y pasamos a la acción con los síes. De forma que, si yo paso a la acción con los síes, voy a tener mis bloques de tiempo dedicados para aquello que es realmente importante y valioso en mi vida. De forma que va a ser mucho más fácil decir que no al ruido, porque si alguien te propone algo que no es valioso, es tan sencillo como decir, lo siento muchísimo, pero tengo que estar haciendo esta otra cosa. Y cada que... ¿Te estás divirtiendo mucho con esto, eh? No, no, no. Es que estoy siguiendo cada palabra. Espero que en casa también les esté sirviendo. A mí me está sirviendo mucho. Y lo más fundamental es cada 15 días revisar esto, porque como nos ocurre en las páginas web, como nos ocurre en el correo electrónico... Hay que resetear. Hay que resetear, hay que revisarlo otra vez, porque cada 15 días se nos puede haber colado algo o nos podemos dar cuenta de que nos falta algo muy importante. Pero es más, este ejercicio de revisión y compromiso con lo importante y hacer de eso un hábito. Porque cuando lo tenemos escrito, salta el miedo de, bueno, pero ahí sí lo escribo y no lo consigo. Bueno, pues calma. Puedes volver a ello. Pero si ni lo escribes ni lo consigues... Que con nuestra mente jugamos como queremos. Claro. Es mucho más fácil tener una monitorización de eso. Ir pudiendo hacerle un seguimiento a lo que realmente es valioso e importante en nuestra vida. Me ha encantado. Me ha encantado hoy tu intervención. Lucas, me parece que vamos acercándonos hacia ese objetivo, que es gestionar el estrés, que en definitiva es gestionar nuestra vida para conseguir estar mejor con nosotros mismos y con nuestro entorno. Así es. Más cercano. La familia, los amigos, a los que queremos y apreciamos como al trabajo que también hay que cuidarle. Hay que cuidarlo todo. Hay que cuidarlo todo. La vida es una cuestión de balance y de, a veces es verdad que hay que apretar más en el trabajo o a veces hay un problema familiar y hay que soltar un poquito. Hay que volcar más, claro. Pero de esta gestión inteligente, de las diferentes energías que aplicamos en cada uno, vamos a tener el dibujo final. Y si queremos realmente, porque esto para mí es lo más importante, la vista a largo plazo de nuestra vida. Que la persona que soy hoy esté alineada con la persona que quiero ser dentro de cinco años y dentro de diez años. Si yo no estoy haciendo nada a día de hoy, en los próximos dos meses no hago nada concreto para acercarme a esa persona que quiero ser dentro de diez años, es simplemente un sueño. Si quiero que eso sea real, tengo que hacer el filtro E2M, identificar y comprometerme con aquello importante. Pues no voy a añadir nada más. Filtro E2M. Una técnica que además te agradecemos muchísimo que la pongas en común con todos nuestros telespectadores. A vosotros por poder compartirla. Se me olvidaba apuntar. Está en el capítulo 3. ¿Te acuerdas el libro? Ah, sí, el libro de cabecera. Las personas que tienen el libro del Sistema Cero Estrés en la librería de Pepa, el capítulo 3 está mucho más detallado. Bueno, no, 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 me voy con Pepa. Ahora te vas con Pepa. Imagínate el que viva en Soria y me tengo que ir donde Pepa, pobrecita mía, que donde pueda ir a comprar, pero que el caso es que tengan este manual que es muy valioso. Gracias, Lucas. Gracias a ti, Cristina. Bueno, pues me voy, me voy con Pepa. Dije que se lo compren a Pepa. Oye, pues Pepa... Es que me quiere. Es que te quiere Pepa, claro, coincidís en el día aquí a todos que se lo compremos a Pepa. Pues claro que sí, el sueño de Pepa, que hace ya unos años ella dijo que yo quiero mi sueño. Yo no sé si harías esa lista que apuntaba Lucas, pero qué interesante, porque ahora has conseguido tu sueño ya hace un tiempo, pero seguro que lo fuiste mascullando, no sé si anotando, persiguiendo. Cosas en contra y se valoró. La balanza que decía Lucas antes. La balanza, la balanza. Bueno, pues vamos a hacer nuestra propia balanza de libros, de temas. Hay que hablar del premio Planeta. Hombre, por supuesto. Este hombre, antes de escribir el libro, yo, Julia, seguro que también dio sus vueltas, dio sus vueltas hasta conseguir el ansiado premio Planeta. Fíjate que bueno, o sea, es que es súper genial. A mí me ha dado mucha alegría. Sé que en Alemania, en Italia, que lo van a... Sí, es que son 150.000 euros en Alemania, no sé si, en España. Lo he estado leyendo, sí, sí hay una dotación económica tanto para uno como para otro. Vemos a Carmen Posadas, que leyó el ganador y la finalista, que luego hablaremos también de ella. Vamos a arrancar con el autor, con su libro, que es un libro histórico. Perfecto, es histórico, en la antigua Roma, como lo último que ha publicado Posteguillo. Y bueno, este, por lo que he estado leyendo, porque claro, evidentemente todavía no lo tenemos hasta el próximo mes, pero bueno, se ha estado hablando ya del argumento. Y la verdad que es súper interesante, es interesantísimo, porque la historia... Este hombre, de todas maneras, Posteguillo, había escrito sobre Roma, siempre acercándose a personajes. Tiene dos trilogías importantísimas, que son súper ventas, aparte que muy interesantes, para conocer la historia de Roma. Tiene la trilogía de Escipión y la trilogía de Trajano. Bueno, son lo que hablábamos en los primeros programas, de los libros gordos de historia, pues este es el caso. Son unos libros enormes, pero que es que no te agobian, o sea, necesitas leer... De fácil lectura, ¿no? De fácil lectura, siempre hay como intrigas, pues lo que era la época romana, las intrigas palaciegas y todo eso, ¿sabes? Bueno, intrigas palaciegas, que en este caso, además, escribe sobre una mujer, sobre una mujer que no era el estereotipo de la mujer de esa época. Se comportaba distinto y que tuvo muchísimo, además, poderes. Sí, encima es que estaba escuchándole a él, cuando recibió el premio, que esta mujer no solamente quería un ascenso político, sino quería el asentamiento de un linaje, o sea, ser la madre de un linaje, digamos. Establecer ahí, y bueno, y que una cosa que me ha encantado, que también hay como una historia de amor, porque verdaderamente ella estaba enamorada de su marido, cuando en la época de Roma normalmente se casaban por intereses políticos. Y en este caso vamos a tener mucha historia y mucho amor. Bueno, pues mucha historia y mucho amor con Santiago Posteguillo, este valenciano que se alzaba ayer con el galardón por su novela Yo, Julia, que sí que aconsejas, indudablemente. Yo por lo que he leído, claro, evidentemente hasta el día, creo que el 6 de noviembre, una cosa así, no estará a la venta. Pero bueno, ya se ha contado mucho sobre el argumento, entonces bueno. 67 edición ya del premio Planeta. Sí, 67, 67. Bueno, la finalista, estamos viendo imágenes de Carmen Posada, antes de decir el nombre del galardonado, hay, a ver, es que Ayanta, es que el nombre, el nombre, Ayanta Barili, que es hija del escritor Fernando Sánchez Dragó, y que ha quedado finalista con Un mar violeta oscuro. Pues este también tiene una pinta estupenda. Tiene una, es una novela, por lo que he estado leyendo, de una saga familiar. La bisabuela, la abuela, la madre y la hija. Y es como autobiográfico. Ahí se parece a su padre. Sí, tiene imágenes, también ella ha hecho series de televisión, tiene programas de radio. Es la tercera novela que escribe. La primera fue una recopilación de las cartas que recibe en su programa de radio, y luego la otra es una novela que hizo a medias con su padre, a cuatro manos. ¿Y a la tercera? La tercera, la vencida. Por eso, parece que es la vencida. Pero fíjate, una cosa muy curiosa que yo estaba pensando, que ayer cuando se falló el premio, era el Día de las Mujeres. El tema de la ganadora es una mujer, la finalista es una mujer. ¿Y el día de las escritoras españolas? De las escritoras españolas. De las escritoras, el Día de las Escrituras Internacional. El Día Internacional de las Escritoras. Yo lo que te digo, la protagonista del Premio Planeta, una mujer. La finalista, una mujer, con una historia de cuatro mujeres. Es como, y encima de la Santa Teresa, una escritora como muy importante, demasiado importante. Importantísima, sin duda. O sea, que como que se confabuló ahí todo para que fuera todo de mujeres. Bueno, pues así se comportaba ayer en la 67 edición el Premio Planeta. Hablaremos de ello, porque como bien dices, Pepa, cuando vayan llegando a las librerías. Sí, cuando llegue la novedad, pues ya lo traeremos y hablaremos un poco más en la temática. Le daremos una vuelta. Cualquiera de los dos, sí. Vamos a centrarnos en esa terna de libros más vendidos que leen ustedes más, nuestros telespectadores. Amablemente nos lo ceden esa lista la Asociación de Libreros de Castilla y León. Los Baños del Pozo Azul, de Jesús Sánchez Adalís. Es el que ha entrado nuevo, sí. Sabtaje, de Arturo Pérez Reverte, que ya hemos hablado de ello. Ya hemos hablado. Y Los Señores del Tiempo, de Eva García, que también hemos hablado. Sí, que esos permanecerán tiempo ahí, yo creo. Bueno, el tercero no hemos hablado. Pues el tercero es novela histórica. ¿Una vez más? Una vez más. Es que nos gusta la novela histórica. Bueno, pero cómo estamos con la novela histórica, eh. Y esta también, es todo muy curioso. Esta también, la protagonista es una mujer, es la madre del califa, ¿sabes? Este autor tiene otra novela anterior, que es el Mozárabe, que también es sobre la historia de la dinastía de los Omeya, en Córdoba. Entonces, aquí, digamos que continúa con esa dinastía. Y aquí la que plantea todo el tema del libro es la madre del califa, ¿sabes? La madre del califa. Sí, sí. Y lo mismo, es una novela histórica que, bueno, este hombre... Que quieran conocer más, ¿no? Más, sobre la historia de... Porque este señor escribe mucho sobre dinastías todas de mozas, o sea, árabes, de la zona sur, todo eso, ¿sabes? O sea, que sí. Se especializa en ese tipo de literatura. De literatura histórica y, sobre todo, en ese periodo de la Córdoba de los Omeya. Pues ahí está, en tercer lugar, los baños del Pozo Azul. Y nos vamos a tus recomendaciones, Julia. Julia. Ay, perdona, Julia. Julia es la protagonista. Julia es la protagonista del primer planeta. Pepa, Pepa. Podría haber sido yo Pepa, pero no, ha sido Julia. Pues mira, hoy traemos... Sí. Ahí. Traemos a la madre. La autora de este libro es Fiona Barton. Anteriormente tenía otro libro, que es La Viuda. ¿Vale? Es también novela de misterio. En este caso, aparece en unas excavaciones un cuerpo de un bebé, pero hace tiempo. O sea, hacía mucho tiempo. Entonces, hay tres protagonistas, tres mujeres. Entonces, cada una de ellas les remueve un poco el tema. Aparece la noticia en el periódico. Ha aparecido un cuerpo en unas excavaciones. Sí. Mucha gente pasa del tema, pero hay tres personas que esa noticia les va a llenar. Por remordimientos, por cosas del pasado. Y hay una que es periodista y es la que va a investigar a ver lo que ha pasado con ese edad. Los periodistas ya sabes. Los periodistas, sí. La autora, Fiona, es también periodista y esta mujer estuvo muy involucrada en el caso de la niña esta que desapareció en Portugal. Sí, sí, sí. Madeleine, ¿no? Pues esta Fiona Barton fue periodista implicada en dar información sobre eso. Sobre la desaparición. O sea, que el tema va también un poco por ahí, ¿sabes? Pues ahí está esa propuesta. Esta, la madre. La madre de Fiona Barton. Muy bien. Y luego tenemos un libro muy importante para mi gusto. A mí Murakami me gusta mucho. A ver, ¿es japonés? Es japonés. Es japonés. Claro, con ese nombre. La muerte del comendador. La muerte del comendador. Este es el libro uno. Va a haber una segunda parte. En principio va a ser solamente dos partes. ¿Qué tipo de literatura? Es novela. Es novela. Y es novela con capítulos muy cortos con lo cual se lee estupendamente. Y este también es sobre un misterio. Es un escritor, un... Sí, creo que es un escritor. Es que como acaba de venir el libro, ¿sabes? El protagonista está en plena crisis de pareja y decide irse a la casa de un amigo lejos. Y su amigo le ofrece una casa. En esa casa aparece un cuadro que se titula La muerte del comendador. Y a partir de ahí pues empieza a encontrar misterios. O sea, que también es... También es misterio. Sí, 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 tiene misterio. Pero es una novela contemporánea, o sea, que se puede leer perfectamente. Y es que Murakami de verdad... Pues me gusta mucho porque, mira, tiene muchos relatos cortos que tienen siempre ahí un pozo. Y, por ejemplo, el último cuento que ha sacado es precioso. Es un cuento de adultos ilustrado, que es la chica al cumpleaños. Y me pareció un cuento precioso de adultos ilustrado maravilloso. A mí Murakami siempre me ha gustado. Cada vez más los cuentos para adultos. A mí me gustan mucho, sí. Porque ella tiene muy fácil lectura. Y es que hay cuentos de verdad que tienen, pero cantidad de lectura para darle vueltas... A la cabeza. A la cabeza, sí. Y sacar muchas cosas buenas. Moralejas para sacar moralejas. Sí, muchas cosas buenas. De verdad que sí, sí. Con Murakami sí se saca. Tiene el del elefante desaparece, por ejemplo. A mí también me parece un libro fantástico, ¿sabes? ¿Para qué tipo de lectores...? Pues mira, Murakami empezó siendo para un lector de mucho nivel. Pero bueno, últimamente como... Lo ha rebajado. No es que lo haya rebajado, sino que es que la gente le va conociendo, ¿sabes? Era como muy selecto. Y ahora ya está... Mucha gente joven lee a Murakami. Gente entre 25... Y quedas como fenomenal. ¿Tú a quién lees? Yo a Murakami. No, pero es que es muy bien. Se lee muy bien Murakami. Sí, sí, sí. Tiene un montón de novelas fantásticas, pero por ejemplo, para quien quiera iniciarse, por ejemplo, con El elefante desaparece, que son relatos más bien cortos, de verdad es estupendo, ¿eh? Es un libro muy bueno. Y este todavía no lo he terminado y está muy bien. Que no puedes leer, porque yo antes le he dicho, yo había venido Isabel San Sebastián a presentar su último libro, yo le comentaba, bueno, terminas aquí con la trilogía, y dice, bueno, no lo sé, no lo sé, puedo escribir un cuarto o un quinto. Yo creo que no. Pero ha venido a presentárnoslo y decías, ya estoy yo ahí a mitad de camino del libro. Sí, sí, cuando salió de una novedad lo empecé a leer y la verdad es que está muy bien, ¿eh? Está muy bien, es que es la historia del Camino de Santiago, precioso. Y a mí me gusta el Camino de Santiago. Claro que sí. Bueno, y además el primer camino de Santiago. El primer camino de Santiago, efectivamente. Ahí es nada, hay que echarle un vistazo, lo merece. Gracias, Pepa. A ti, a vosotros. El sueño de Pepa, que es el sueño de todos, que es aprender más de las últimas publicaciones, que nos aconseje debidamente, y conocer a sus autores. Vamos a hacer un punto y seguido, mañana miércoles estaremos aquí pendientes de que ustedes también lo estén. Que disfruten de tarde. ¡Gracias!